¿Quién te mandaba a ti el refresco? Con la Elia Gómez ¿Querías contigo la Elia Gómez o qué? Claro ¿Y qué te mandó a decir la Elia Gómez a ti? Que me quería que era un galán ¿Con quién te mandó a decirte eso? Con Margarito ¿Será cierto? Pero Margarito andabas contigo Te voy a la neta, fue con Margarito que era marido tuyo Y tú eras el marido de Margarito Dijo el Seferino, Seferino dijo Los halló que Dijo que nos venga allá los dos La verga Es que Yo te digo que ella andaba ¿Y quién es ella? ¿Quién es ella? La Elia Gómez ¿Qué te decía la Elia Gómez? Que quería hacerme a mí Que era un galán Que era un galán Es como agarra la billetera Ya me voy Ya me voy Hola Alberto Lo amarramos ahí en las pingüicas No más que vaya Mira Es que andan muchos govinos Que haya Déjenme a mí Ya me voy Ya quiero irme Pero ¿Quién te mandaba a ti saludes? ¿Quién te mandaba saludes a ti? Pues todas Pero ¿Quiénes todas? Espérate Margarito 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 ¿Te acuerdas? ¿Quién me mandaba dinero? ¿Te acuerdas? Estaba un joven ¿Quién Margarito? Me iba a decir que estaban al costado los dos diarios Los diarios Los diarios ¿Y apoco Lelia Gómez te mandaba a ti saludes? Claro Porque he puesto un galán ¿Y qué te decía? ¿Qué te dijo Margarito? ¿Que andaba aquí? ¿Cómo está el rollo? Se decía Margarito Si no me mandaba dinero que era mujer o no Fue mujer ¿Cuál es hombre? ¿Aquella? La del napolitano ¿Te acuerdas vato? ¿Dónde vas pues? Acuérdate de mi pues Me voy a enseñar ¿Cómo? Te agarra... Bueno vato ¿Quién te mandaba a ti salud? Después quiero que me digas No, no, no Margarito 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 era Mira Margarito va ¿Cómo? ¿Cómo? Pero tú sabes viste La mujer me sobraba aquí ¿A poco? ¿Tú sabes viste? Era un Barbie No, po Todo el tiempo he sido un galámbato Bien guapo Todo el tiempo fui un galámbato Bien peinado va No, no peinado pero un poco de loco acá Pero si Se sobra la mujer me sobraba Se ha sobrado ¿Qué importa cuántas playas? Ni una tengo Porque no quiere va Pero él sabe bien qué mierda Dime cuándo No le mandaban dinero todas No le mandaban dinero No me mandaban acá vieja ¿Tú qué te cuentas? No le hagas payasas No le hagas dinero Ya ha costado hasta por él No me mandaban